Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a abelgamar. Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a abelgamar. Unografía, uno, dos, tres y cuatro. Señoras y señores, comienza ya la noche del show que está por comenzar. Con Ibi Berlo, por supuesto. Paso Manela, ¿cómo estás? Compañerísimo. Qué lindo ese horario donde nos juntamos con vos. Y estamos con toda, viste, como que la primavera, la primavera nos subió, la menor fina. Y hoy, nuestro programa tiene mucho que ver con eso. Antes de seguir contándote, ¿te gusta este lucazo? Bueno, te lo vamos a agradecer a nuestros amigos de JC. Mirá lo que es esta pollerita, pantalón, topsito. Muchísimas gracias a los chicos de JC. Los podés encontrar en todas las ubicaciones de Córdoba Capital. Y pronto, mucho más allá. Así que muchas gracias. Tienen todo, JC. Bueno, hoy nos metemos porque tenemos, atención, eh, podio en el living de la noche del show. Tenemos a dos campeones. Campeona, eh, que nos van a venir a contar toda su historia, por supuesto. Ya son conocidos de aquí, de la noche. Les gusta venir al living porque, claro, pasa la medianoche. Entonces, se sienten cómodos. Totalmente, ya son amigos de la casa, pero bueno, lo prometido es deuda. Cuando estuvieron hace un tiempo, dijimos, si los chicos ganan el título, van a estar acá para contarnos todos los detalles. Correcto. Y también lo más importante, para motivarte a vos, quizás que estás del otro lado y tenés ganas de arrancar y cambiar tu calidad de vida, Quédate y mirá la presentación de los invitados de hoy. A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera vez que compito, la verdad, súper emocionada. La última vez que viniste y también dijiste que te estabas preparando para el instrumento. Sí, dije que me estaba preparando. Fue hace dos... Un mes antes de la competencia, ¿sí? Sí, sí, sí. Así que me decidí y dije, bueno, ya es el momento. Disciplina y le fue bien. Y vos nunca te venías preparando también. Yo, sí, sí, me venía preparando casi hace siete meses a una dieta estricta. Realmente ya viendo al último, por favor, subir para poder comer, te voy a ser sincero. Para sufrir, claro. Mirá vos. Pero sí, gracias a Dios gané como debutante en otra categoría. Ajá. Estaba en una categoría más chica. Subí con atletas que tenían casi diez kilos más que yo. Bien. ¿En qué peso te tocó en esta? Y de 85 kilos para arriba. ¿Cómo es el título de ambos? O sea, ¿qué es lo que vos ganaste? Contanos cómo es el título y el tuyo. ¿Cómo sería la categoría? Lo que yo gané es campeón en muscular menfisic. Bien. Campeón muscular menfisic. Exactamente. El año pasado me consagré también campeón argentino. Sí. Y competí afuera, en Brasil, y salí subcampeón sudamericano. Vamos. De los 15 mejores de todos los américos. Bueno, qué bien, qué bien. ¿Y Cami, cómo es tu categoría? La mía fue bikini junior, senior y challenge. Tres categorías. Tres categorías. Y challenge. Y challenge. Sí. Espectacular. Me quedé con lo que decía Luca, o sea, de lo que tienen que aguantar también, ¿no? Para poder llegar al peso exacto, para mantener... Todo pesado. Todo. Todo en línea, no te podés equivocar, no te podés tener falla. Lu, acércate un poquitito al mic. Ahí está. Perdón. Nada, todo bien. No podés tener ningún tipo de falla. O sea, la comida se pesa, son seis comidas diarias. Empezaba a las 7 de la mañana, 12 de la noche, la última comida cada tres horas. ¿Tienen psicólogos? Por ahora no. Nuestro entrenador. Nuestro preparador es nuestro psicólogo. Bueno, chicos, pero como dice el dicho, o sea, no pain, no gain, o sea, tenés que esforzarte para ver los resultados, pero bueno, también tiene su parte linda, porque, digamos, nadie los olvida. Obvio, los resultados. Todos piensan que es un sacrificio por la comida. O sea, al principio, la gente que no está acostumbrada a comer bien, en mi caso, yo nunca me cuidé. Y de una dieta estricta fue un cambio terrible, pero después ves los resultados y decís. Y cuando hiciste el click de dedicarte a esto. Cuando conocí a mi pareja. Claro. A mi pareja, Facundo Aurolo, que es mi entregador también. Yo, él me veía, me dice, ¿no querés competir? A mí yo no me animaba, pues, yo mostrarme en bikini siempre tenía, me daba vergüenza. Hasta que decidí un mes después de que vine acá, dije, bueno, yo fui, compito, es el momento. Y mira los resultados. Bueno, valía la pena, entonces. Sí, valía la pena. Y, ¿cómo es, digamos, la cantidad de torneos o de compas que tienen por lo general al año? Me imagino que va a haber muchos y a lo mejor ustedes seleccionan, dicen, bueno, en este año me quiero presentar en dos, o ¿cómo sería? Y eso también depende de cada atleta a lo que quiera apuntar. Si realmente querés ganar tu carnet profesional, que es lo que más o menos buscamos cualquier atleta, siempre tenés que buscar a torneos internacionales o donde te den la Procar. Sí. Pero, bueno, como sabemos, es muy caro. Claro. O sea, no te da para vos poder estar compitiendo en cada competencia, más que todo porque también esforzás el cuerpo, ¿no? Vos ponete a pensar que son seis, siete meses que vos le estás dando una dieta bajo sodio, le sacás todo al cuerpo, lo limpias. Y seamos sinceros, el cuerpo está acostumbrado a comerse una hamburguesa, a comerse un... Dame un poco de chimichurri, por favor. Claro, claro. Un pancho, lo que sea. Por favor. Entonces, a estar con una dieta tan estricta, también el cuerpo baja, se pone, se cansa. Y en tu caso, Lu, vos, o sea, más allá de entrenar para las distintas compas, vos propiamente, dicho, te, digamos, te dedicás a esto, sos entrenador, o tenés otro trabajo, por ejemplo, de lo que me hacías que lo mejor... No, en teoría tengo tres trabajos. Ciertas competencias son como muy caras, sí. Soy entrenador, tengo mis alumnos y tengo dos trabajos aparte, o sea que arranco a las siete de la mañana el primer trabajo, me queda libre del mediodía hasta las seis de la tarde, que son las horas que doy clase a mis alumnos, y después de las seis de la tarde hasta las once de la noche estoy en el otro trabajo. Está claro que es una decisión, una convicción y una pasión lo que se siente para poder competir, conseguir los sponsors, cuesta muchísimo también. Ahí tienen los Instagram para seguir a los chicos que le dan una mano también terrible. ¿Cuándo fue el clip tuyo de decir quiero ser físico-culturista? Mira, yo con esto arranqué hace cinco años y hace ocho años que yo entreno. Siempre vengo de una familia ya que nos gustan, diríamos gimnasio, nos gusta competir. Y siempre veía acá, por ejemplo, yo soy de Carlos Paz y buscaba un entrenador que me dé, diríamos, esa posibilidad de decir, bueno, a ver, nos preparemos, claro. Y no encontraba, no encontraba, no encontraba. Me tuve que empezar a anotar solo. Como todo atleta no se puede uno prepararse solo, ¿sí? Porque no es la misma la presión. La intensidad, la hora de la hora. Claro, exactamente, de un entrenador tenerlo al lado o que esté como Facu, por ejemplo, a las doce de la noche, che, Luca, ¿comiste la última comida? Acordate que mañana a las siete de la mañana tenés que tomar tanto líquido. Es buenísimo. Entonces, exactamente. Como que necesitamos tener la presión de alguien al lado que estés constantemente diciendo, che, existe esto, che, existe lo otro. Claro. Si nosotros estamos solos en mi casa, no, bueno, lo como más tarde o voy más tarde al gimnasio. Claro, o te vas viendo y decís, ah, no, me puedo dar un permitido y capaz que en ese permitido... Ahí hacen la diferencia para bien o para mal. Exactamente. Por eso no soy psicoculturista, porque yo dije y arranqué tres meses al gimnasio y no tenía alguien que me lleve las riendas. Porque yo dije después, no, voy más tarde y no iba. Y así pasa, lo vas dejando. Y lo vas dejando. Y hoy ya estoy así. Bueno, bien, más allá de todo lo lindo que nos están comentando, por ejemplo, hoy en Córdoba y a nivel nacional, ¿cuáles son las competencias en las que atletas, por ejemplo, como ustedes, sí o sí tienen que estar para marcar una diferencia? ¿Cuáles son los mejores torneos hoy en Córdoba y a nivel nacional? Tenés el campeonato argentino. Sí. ¿Eso es una vez al año? Claro, este año se hace en Rosario, el 3 de noviembre. Después tenemos el sudamericano, que se hace en Perú. Bien. Que normalmente, si vos ganas tu categoría argentina, tenés el pase libre hacia el sudamericano. Bien. Que ahí ya tenés las posibilidades de conseguir tu Procar. Bien. Y después también tenés otra liga, que sería como la NPC, donde vos también podés buscar en otros campeonatos que también se hace sudamericano. Bueno, pero nosotros somos más de la IFBB. De la IFBB. O sea, nos gusta mucho más porque es más de acá, ¿sí? El otro es todo más de afuera. Claro, es más como internacional. Exactamente. Es una busca de lo nacional. Me encantó. Estamos con Luca, estamos con Cami. Nos van dando tips, por supuesto, y vamos a seguir escuchando. Y, bueno, por supuesto, también que nos enseñen algunas poses. Totalmente. O cómo se empieza a trabajar para tener un cuerpo bello y esbelto, me decía una profesora. Queremos meternos de lleno con todo lo que es el culturismo. Y también sacarte muchas dudas y muchos, por ahí, preconceptos que tenés vos que estás del otro lado. Así que quédate, corte chiquitito y revenimos con más. Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar. Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar.